Somos obras en el río, vuela a mi lado, acompáñame, la vida pasa entre los dedos, acércate, quédate. Hola, somos el Duo 9 y queremos desearles muchas felicidades al canal educativo y a la familia cubana en este fin de año del 2020. Que el optimismo y la resiliencia en estos tiempos difíciles hayan constituido un gran aprendizaje y que este 2021 venga cargado de buenas energías y mucha esperanza. Muchas felicidades y mucha salud para todos.